Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Ángel Martín Arena, he estudiado Medicina en la Facultad de Valladolid, soy de Málaga, Natural de Málaga, y me he presentado al MIR 2023 con la Academia de Aciateo. Yo hice la selectividad, la pauna en aquel entonces en Málaga, y por diversas circunstancias saqué una buena nota, pero no era suficiente para quedarme por Andalucía, que era mi intención. Entonces tenía dos opciones, hablar con mis padres, bueno, tres opciones, ir a la privada, hablar con mis padres, irme fuera de Andalucía, o repetir la selectividad esperando un año, y mientras tanto pues trabajar o hacer cualquier otra cosa. Mis padres me apoyaron, yo estaba a favor de irme a una universidad pública, y me pudieron pagar el traslado hacia Valladolid, que fue donde al final acabé, y tenía la intención de ir un año, y al final pues acabé seis años allí, porque me encantó los amigos que hice allí, y no me quise volver después. Durante la facultad es verdad que yo creo que el estudio es un poco más de memoria a corto plazo, porque al final sí que es verdad que no debería ser así, yo creo que estudiar todos los días sería lo suyo, para adquirir conocimiento y demás, pero yo veo a las facultades en ese sentido muy teóricas y poco prácticas, es decir, se centra mucho en lo que son los libros de texto gordos y el examen tipo T o el desarrollo, y poco en la práctica clínica o las prácticas rotaciones de práctica, ya sea en servicios quirúrgicos o médicos, y yo creo que se debería dar más importancia. Entonces, al tener cuatro trimestres, tener exámenes todos juntos, un lunes, miércoles y un viernes, pues eso hace que tengas que decidir incluso qué asignatura le dedican más tiempo, qué menos, y al final, pues a la que le dedican menos, porque atiende un viernes después de toda la semana con exámenes, pues le tienes que dedicar el tiempo justo necesario y al final a lo mejor son uno o dos días. Sin embargo, estudiando el MIR, yo que lo he hecho dos veces, puedo decir que la memoria a corto plazo apenas sirve de nada, fomentar mucho la memoria a largo plazo y sobre todo relacionar conceptos, que una patología la veas en neuro y luego la veas en reuma, la veas en psiquiatría, etc., al final te da un bagaje y una red de conocimiento que para el MIR ayuda ni mucho, porque al final es un tipo test, el MIR es reconocer patrones, palabra clave, caso clave, caso fetén, y así se basa. Entonces, el estudio es mucho más como una maratón, día a día, sin estresarse, o intentando no estresarse, y día a día un poquito en vez de las jornadas maratonianas de la facultad. Y es verdad que no tenía quizá una figura en la familia de, pues mira, él es médico, mi padre es médico, mi tío es médico, un hermano mío que es enfermero y ya está, esa era mi única referencia. Y al final, pues mira, dije adelante. Y durante la carrera sí que es verdad que tuve bastante, bastante, digamos, gente con la que fijarme y seguir sus pasos. Antes de la carrera quizá era Pedro Cavadas, que es un cirujano plástico ejemplar aquí en España y para mí el mejor. Y me gustaba mucho su labor humanitaria que hace en África, desinteresada por ayudar a la gente. Yo creo que a mí, cuando vi a ese señor en las noticias, yo dije, quiero ser este hombre, y de hecho quería ser cirujano plástico hasta hace relativamente poco. Y bueno, durante la carrera sí que es verdad que tuve profesores de cardiología, de neurología, profesores que, tanto jóvenes como mayores, que la verdad que te enseñan y que se nota, yo creo que se nota mucho cuando a alguien verdaderamente le apasiona lo que hace, porque lo transmite, y otra gente que no le apasiona tanto y a lo mejor no transmite tanto. Profesores en general de mi facultad y muchos adjuntos, sobre todo de urgencias, de Valladolid Clínico, que me transmitieron mucha ilusión por la profesión. Me ha llegado primero la humanidad FTO. Ver a Fernando todos los días en algún vídeo, dando con los cuartos de hora, y tal, yo para mí, parece una tontería, pero saber que tenía un cuarto de hora esperándome, ya sea hablando con sus perros, o en la piscina, o demás, o en otro sitio, para mí, de verdad que notas, yo lo hice online, y notas que hay alguien que por lo menos está sintiendo o por lo menos sintió lo mismo que tú sentiste en aquel momento, y que no estás solo. Yo creo que lo es fundamental. Tienes tus padres, que es verdad que para tus padres siempre va a ser lo más, pero mis padres, por ejemplo, no son médicos, no saben lo que es el MIR, lo intentan entender, pero nunca van a poder llegar a entender verdaderamente cómo se siente en una posición de este calibre. A lo mejor en otra sí, pero en esta no. Y yo creo que eso es fundamental. El principio es la humanidad, la cercanía, cualquier correo que escribía, tanto a Pilar, a Fernando, a cualquier profesor, prácticamente en 24 horas lo tenía contestado y listo. Y luego, evidentemente, las clases, los manuales, me pareció todo... Se adaptaba perfectamente a lo que yo quería, que era estudio diario, cada día lo que tocaba, cada hora lo que tenía que hacer, prácticamente como un reloj, y las clases al final de la semana, al principio, que eran, para mí, era como decir, para mí era como decir, no voy a estudiar hoy, voy a verme en la clase, pero en realidad estar estudiando pasivamente. Y yo creo que cambiar un poco el chip de, no tanto leer, sino ver a alguien que te lo está contando, para mí era darle una vuelta a la altura que amaba a todo lo que yo había estudiado antes. Yo creo que soy una persona que se intenta mantener bastante positiva y creo que muchas veces en mi vida me ha tocado, por equis circunstancias, confiar en mí mismo y creo que confío en mí mismo. Pero uno siempre tiene la duda de decir, me saldrá bien, tendré mi día, no tendré mi día. Por supuesto, un número así, pues no se espera nunca, yo creo. Yo sí que sabía que podía ir bien, pero no esperaba el examen que hice, la verdad. Muy agradecido, sé que hay mucho esfuerzo detrás, pero hace dos años, si me lo hubiesen dicho, me hubiese reído delante de que fuese, seguro. Yo de hecho se lo decía a mi madre, el arte de decirle que con la buena nota que había sacado en el primer mid, el hecho de haber renunciado y repetido otra vez el segundo mid, yo le decía que si conseguía lo que yo quería, pues lo que tenía en mente de especialidad y ciudad, yo decía que pocas cosas en la vida, aparte de, bueno, evidentemente momentos duros, pues la muerte, el fallecimiento de alguna persona o lo que sea, pero pocas cosas en la vida me iban a poder hacer, yo creo que daño o me iban a poder desestructurar, digamos, mi mentalidad en cuanto a lo que yo quería conseguir. Y evidentemente yo creo que ha sido así, haberlo conseguido de esa manera me da mucha fuerza mental, me reafirma en que la actitud prácticamente en la vida es un 90% y el mantenerte positivo yo creo que es fundamental, fundamental, pase lo que pase, o sea, pase lo que pase siempre hay una salida, si te cierras una puerta, se ve una ventana. En cuanto a mi examen, pues a lo mejor he bajado algún puesto en cuanto a la, con respecto al parema académico, ¿no? Si hubiese sacado a lo mejor un sobresaliente, pues hubiese conseguido algún puesto más. Bueno, pero yo lo veo como, mira, tengo un expediente notable, normal y corriente y he podido alcanzar ese puesto. Si yo puedo, cualquiera puede, o sea, es cuestión de, pues, el mil cuenta mucho, un 90%, el 10% restante en la nota, al final, para bien o para mal, todo se reduce a ese día en concreto, igual que la selectividad, todo es un día, no sé si es bueno o malo, pero bueno, lo bueno que tienes es que si ese día estás bien, tranquilo mentalmente, ha hecho un esfuerzo previo, puedes prácticamente alcanzar una excelente posición, pase lo que haya pasado previamente. Por nada, chicos, espero que os haya gustado la entrevista, mucha suerte a todos, yo creo que CTO es un excelente centro de preparación, a mí se me adaptó estupendamente a mis preferencias, y nada, si os voy a presentar al mira ahora, pues, mente fría, de verdad, lo más importante, no os dejéis influenciar por cosas externas, como dice el Dr. Macarrón, un preservativo mental y a otra cosa, y nada, mucha suerte, mucho ánimo, y espero veros pronto por los hospitales. Un saludo. Un saludo.